En el momento de calma, tras dejar a las niñas y todo el rollo, una ensaladita de desayuno, un chocolatito y zumo. Claro, claro, esto que para muchos es muy común, para algunos no lo será tanto. Esto es una ensalada que viene así, vale 3 euros. Esto viene tapado con un plástico y nada. Yo le voy a echar jamón, porque quiero echarle jamón. Y te viene todo con una salsa que le echas, lo tapas y a moverlo. Lo mueves y ya tienes una ensalada para comer y ahí te viene el contenedor y todo. Nada, que ya lo sabías, perfecto. Que no lo sabías, mira, ya lo sabes. Y claro, lo cierto es que llevo días viendo de que para definir músculo, tampoco es que me voy a poner súper así a lo bestia, pero para no estar tan con grasa, no sé cómo se dice, para definir músculo, hay que dejar de comer carbohidratos. Y he empezado por esto. Pues eso. Porque yo cada día me salgo de huevo frito, con jamón, con pan. Y ahora no, tomaré esto. Tengo una taza de café. ¿Ves? Ahí no veo nada de carbohidratos. El queso a lo mejor. Y vamos a ver qué tal. Sí, aquí, aquí seguro que hay, ¿eh? Aquí seguro que hay. A ver, vamos a ver. Un momento que te lo leo. Aquí hay 10... 10,7 gramos de grasa. Bueno, chicos, seguimos en la rutina. Quema, 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 venga. Edificio sin ascenso, venga, vámonos. Para arriba. Y después del día arduo y duro de trabajo, vamos a comer un restaurante peruano. Y luego me coma una peruana. Sí, ¿verdad? Ceviche. El parking está tan mal en el barrio que acabo de despedir a mi mujer como si fuera que me voy de viaje. Y puedo estar tranquilamente una hora aparcando o más. No, tranqui. Hemos encontrado al cabo de 15 minutos de la TK se encarga y descarga. O sea que mañana a las 8 hay que sacarlo igual. Pero bueno, hay parking. De Barcelona legends, what all they can say? More information and Spanish tea.